¡Suscríbete al canal! Santiago, o menos mi mujer. Marchando. Bien. Nunca te lo he dicho, pero he seguido investigando el caso. Joder, Mackenzie. Esa puta sesión acabó con su carrera. Tiene que olvidarse y rehacer su vida. ¿Te acuerdas del primer día? Eras un jodido nómato. Y usted una jodida leyenda dentro del cuerpo. El jefe me había dicho que eras el aprendiz con más futuro. ¿Cómo te llamas, novato? José Luis Perales. Y yo soy el detective Rafael Acarra. No toleraré insolencias. No, no. Mi madre me puso así porque le encantaba a José Luis Perales. De hecho, me confesó que lo único que le gustaba de mi padre era el apellido y... Por eso... No soy su puto psicoanalista, Perales. A partir de ahora observará y aprenderá. No hablará hasta que expresamente se lo pida. Y cuando se lo pida y hable conmigo, nunca citará a Kierkegaard. Pero... Le he pedido que hable, Perales. Buen, chico. Tal vez no sea un vaso perdido. Se dice caso. La observación y la deducción son las cualidades fundamentales de un detective. Así, a simple vista, ¿qué puede decirme del muerto? No se preocupe. Ya sé que es un neófito en estos casos. Barón, sobre el metro ochenta. Ha muerto por un disparo por la espalda. Calzón 42, fumador de tabaco rubio. Se llama Alfonso Ochoa. Está casado. Su mujer se llama Soledad y están pasando por una crisis. Estaban. Dios, ¿cómo ha deducido todo eso? Porque hay una cajetilla de tabaco rubio, su carne de identidad y una foto suya con su mujer que pone Soledad hacia Alfonso, rota por la mitad y en la que pone víbora inmunda. Ah, no está mal. Creo que también hay algo debajo del cuerpo. Mombasa. Lo hiciste bien, novato. Todo lo que sé como detective se lo debo a usted. ¿No te pareció que la escena estaba demasiado preparada? ¿Eh? Sí, el tabaco, el carnet, la foto. Teníamos más pruebas que las jodidas olimpiadas. Bueno, no sé. Pero nací y ella era la principal sospechosa. Sí, lo era. Pero es que todo lo que encontrábamos apuntaba directamente a Soledad Ochoa. Señora Ochoa. Llámeme Soledad. Soy el detective Mackenzie y este es Perales, mi ayudante. Sí. Encantada. Tenemos que darle una mala noticia. Hemos encontrado a su marido. Ha sido asesinado. ¿Qué? ¿Alfonso? Pero... ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Dios, no puede ser. Pero... Alfonso. Pero... Estábamos tan unidos. Basta de numeritos, muñeca. Sabemos que el matrimonio estaba roto. ¿Y qué? ¿Me están acusando de algo? De momento no. Pero tenemos que hacerle algunas preguntas. ¿Qué quieren saber? ¿Qué iba mal en su matrimonio? Mi marido era un hombre muy rico. No lo vamos a negar. Y ahora usted es una mujer muy rica. Eso parece. ¿Tengo que llamar a mi abogado? Depende. ¿Tiene que confesar algo? Confieso que odio a los chupatintas miserables que van por el mundo como si fueran más listos que los demás. Señora, ¿está hablando con un hombre que tiene un caniche llamado Reina? Usa crece pelo desde el instituto y finge tener una enfermedad terminal para ligar. Si cree que hay algo de autoestima a la que atacar con insultos, se equivoca de persona. Mi marido, como todos los millonarios, era un paranoico. Siempre pensaba que sus socios le estaban robando a escondidas y trasladó esa paranoia a nuestro matrimonio. O sea que, ¿pensaba que usted le engañaba? Sí. Estaba convencido. Por eso quería divorciarse. Y si se hubiera divorciado por una infidelidad, habría quedado sin herencia. Correcto. Ahí tiene el móvil. Gracias. Se me ha debido de caer. ¿Le apetece tomar algo, detective McKenzie? No, gracias. Nunca me ha gustado desayunar como si fuera un moscovita en Navidad. Además, estoy de servicio. Cliché. ¿Y usted quiere algo, José Luis? Eh, no. Bueno, ¿cómo sabe que se llama José Luis? ¿Cómo? ¿Me lo presentó usted antes? Sí. Pero le dije que se llamaba Perales. Ya. Bueno, asociaría a José Luis Perales. Pero no sé. Mejor pensado. Sírvame una ginebra. Lo siento, no tengo. Nunca compramos ginebra. Uy, qué mala suerte. Bueno, sírvame uno de los suyos. De acuerdo. ¿Cómo hizo su marido su fortuna? Tenía un negocio de minería y piedras preciosas en Mombasa. ¿Mombasa? Sí, en Kenia. Aquí tiene. Gracias. Me gustaría ver fotos de su marido. No creo que sea su tipo. ¿Tiene un álbum de fotos de su marido en África? En África no. Lo tengo aquí. Enseguida se lo traigo. Por un momento pensé que se conocían de antes y estaban compinchados. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero dos datos me dejaron claro que no. El primero fue cuando ella salió de la sala. Perales. ¿Cómo sabía ella...? ¡Mire! ¿Qué? ¡Acerque ese! ¿Faltan una botella? Sí. Es del mismo diámetro que la que tenía el cadáver. Y ella le ha dicho que no compran ginebra. Creo que Soledad Ochoa no nos está diciendo toda la verdad. Pero aún así siempre defendiste que ella era inocente. Era lo que me decía mi instinto. El famoso instinto Mackenzie. ¿Tiene familia irlandesa o algo? No, no. Se llama Manolo García. ¿Y por qué le dicen Mackenzie si se llama Manolo García? Por eso mismo que detective se pueda ser famoso con un nombre de cantante. ¿Cuál fue el segundo dato? Sí. El segundo dato fue una noche que... Detective Mackenzie, gracias por venir. De nada. Me sorprendió su llamada y... ¡Guau! Pero qué elegante viene hoy, ¿eh? Lo notó más guapo. ¿Se ha hecho algo en el pelo? No. Me lo dejé secar al aire, como siempre. Y se ve que está usted en forma. Se nota que hace mucho deporte. Es que se ha roto el ascensor de mi edificio y como vivo en un segundo... Sabe, hoy quiero sentirme mujer. Uf, a mí me quedan 24 horas de vida porque tengo una enfermedad terminal que... Espera, ¿qué? Sí, me sedujo. ¿Que ustedes aconsejaron una noche? Tres semanas. Tres semanas. ¿Qué hija de pum? ¿Cómo? Ah, te digo que con su marido recién muerto, ¿qué? ¿Y fue eso lo que le hizo confiar en ella? No, no fue eso. Pero la última vez que la vi... ¿A dónde vas? ¿Yo? Me voy de vacaciones una temporada. ¿De vacaciones? Sí, hace tiempo que no voy a África y ahora que la empresa es mía, pues tendré que ir a ver cómo está funcionando. Pero la investigación está abierta. ¿No puedes salir del país? Ya, pero es que gracias a ti no soy sospechosa y ahora me puedo mover libremente. Además, hablando de la investigación... El asesino se esconde en Mombasa. ¿Y el asesino se esconde en Mombasa? Sí. Al principio pensé que el asesino tenía que ver con la empresa. Le pedí al comisario que me mandara a investigar a Mombasa, pero él se negó, yo me cabreé y me salí del cuerpo para poder investigar por mi cuenta. ¿Nunca me dijo que había ido a África? No, quise hacerle el secreto. Investigué a los socios, a los trabajadores, recorrí Mombasa de norte a sur y nada. Me dijo, el asesino se esconde en Mombasa. Creo que se refería a esta botella. Espera, ¿esa es la botella del caso? ¿Cómo coño has sacado una prueba del almacén? Tengo algunos amigos en el cuerpo que me deben un par de favores. La clave está en la etiqueta. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Quería darte una sorpresa. La vamos a descubrir juntos a la semana. No, 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 un momento. Mejor no, Akenzi. Olvídese ya del caso. Ha perdido muchos años de su vida. No merece la pena. Llevo diez años esperando este momento. ¿Tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien siempre me dijo que fue ella? ¿Cómo? ¿Soledad? Sí, sí. Soledad. Soledad. Me engañó. Siempre fue ella. Tenemos que ir a Mombasa a detenerla. Sí, sí, claro. Yo tengo que ir a dejar la botella del almacén de pruebas. Adelante usted. Ahora le alcance. Vale. Te veo en el aeropuerto. Yo compro el pasaje. Esperales. Sabía que podía resolverlo. Pero aquí dice perales, ¿no?